¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero estén todos muy bien en sus casas. Hoy les traigo una actividad muy simple, en la cual solo necesitamos dos cosas. Lo primero será juntar 10 vasos plásticos y además ocuparemos nuestras manos para trabajar. A continuación daremos inicio a la actividad. Buscaremos un lugar cómodo para realizar esta actividad. Para esto la superficie donde realizaremos este juego debe ser plana. Ahora, para comenzar, solo ocuparé mi mano derecha. Con esta debo ir formando una torre de vasos, en la cual la parte de abajo tendrá 4 vasos. Después colocamos 3 vasos más. Ahora seguimos con 2 y por último el vaso final. Recuerden que solo ocupamos la mano derecha. Al terminar de armar la torre, comienza a desarmarla de forma ordenada, solo ocupando nuestra mano derecha. Una vez termines de desarmar toda la torre, vuelve a armarla, pero ahora solo ocuparás tu mano izquierda. Preocúpate de no botar ningún vaso cuando estés armando y desarmando la torre de vasos. Bueno, por hoy hemos terminado. Los objetivos de esta actividad fueron la motricidad fina y la coordinación. Espero estén todos bien en sus casas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!